El que Campeche sea sede de reuniones regionales es muestra de que en el Estado se está avanzando. Reconoció el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción, Francisco Romero Perdomo. Indicó que estas reuniones se suman a acuerdos en materia de seguridad, que serán de gran avance para el Estado, especialmente ante los últimos acontecimientos donde se habla de intentos de extorsión por parte de la delincuencia organizada. Todos estos encuentros vienen en beneficio de sumar acuerdos y por ende la ciudad o el Estado, que es uno de los más seguros de la República, yo creo que todo eso repercutirá en beneficio en los próximos meses. En ese tema, reconoció que los empresarios de la construcción no han registrado problema alguno. Sin embargo, han tomado precauciones ante el llamado de autoridades policiacas y judiciales. Romero Perdomo reconoció que existe coordinación de la cúpula empresarial con autoridades policiacas y se han generado estrategias para combatir este fenómeno que pretende dañar la economía de los campechanos. En los últimos tiempos no tenemos este problema, gracias a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, sobre todo cuando visitamos a los bancos por la cuestión de la raya, los fines de semana hay que cambiar nuestras rutas y estar bien. Por lo pronto, derecho de piso o extorsiones, ya no ha habido ningún problema. Con imágenes de Fernando E., Elsie Martínez, Telemán Noticias.